Hola a todos, hoy vamos a aprender a duplicar aplicaciones en el Oppo AX7. Esta función nos permite utilizar una misma aplicación de manera simultánea, pues por ejemplo, si queremos utilizarla en el trabajo y de manera personal, nos vamos a duplicar aplicaciones y en este caso tenemos la aplicación de Facebook. Le damos aquí, le damos a activar clonación y una vez aquí ya está clonada, nos permite cambiar el nombre y por ejemplo a esta que se ha duplicado le podemos poner el nombre de personal. De esta manera podemos utilizar dos veces la aplicación de Facebook sin tener que cerrar sesión en una para entrar otra vez con otra cuenta y todo ello en el mismo teléfono. Gracias. 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 Gracias.